Yo siempre les digo lo último que quiero Que mi vida sea una rascada de huevos, loco Es lo último que quiero, ¿ok? Acá regresando de hacer un Un grocery shopping acá en Publix Que es el... Ese supermercado por excelencia Del sur de la Florida, por lo menos No sé si de toda la Florida Pero por lo menos del sur de la Florida Decisiones, loco Decisiones La vida está hecha de decisiones Que uno va tomando, ¿ok? Yo siendo muy niño, siendo muy niño, tenía 14 años Este... Vi una oportunidad de salir a... A estudiar en Estados Unidos, ¿ok? E hice un contrato con un compañerito Que tenía una amistad No una amistad, un familiar, mejor dicho En Chicago Americano, gringo, gringo, americano Así que le dije, mira, loco Yo te pago el pasaje No, yo era un niño Mi familia te paga el pasaje Lima, Miami, Miami, Chicago Chicago, Miami Miami, Lima Y tú me permites vivir Tres meses Que después fueron seis En casa de tu familia Y nos vamos contigo ¿Qué te parece? Puta madre, Mickey me dice Él tenía 15 años Yo tenía 14 Carlos era su nombre Me parece muy buena idea Déjame hablar con mi familia en Chicago En aquel entonces, loco Estamos hablando del año 80 No era fácil, ¿ok? No, no era fácil Comunicarse con el exterior Sí se podía A través de una operadora Por supuesto, ¿no? Y finalmente Este, se comunicó con su familia No me acuerdo Si intervino yo En la comunicación Si se hizo la llamada Desde mi casa No, no me acuerdo Son detalles que no me acuerdo ¿Ok? El tema es que Se comunicó con la familia El muchachito este Alexander Aceptó Y así que Más o menos A las dos, tres semanas Viajamos, loco Y fue una experiencia De la puta madre Para mí Porque estudié En un colegio americano En el Newtree West De Wilmot, Illinois Una locura Aparte Era un colegio Muy distinguido Para el área ¿Ok? Para la zona Era una zona De gente pudiente ¿Ok? De modo que La educación ahí Era una exigencia De parte de los padres Que los colegios sean buenos Y este colegio Particularmente Era muy bueno Ahí estudiaron Muchos productores de cine El productor de Home Alone Estudió ahí Para que tengan una idea Más o menos Este Sí, el productor de Home Alone Estudió ahí Cosa curiosa Anyway El tema es que Así Fueron pasando los años Luego Tomaría la decisión Este De De salir para Los Ángeles Para Los Ángeles, California Donde me Reencontré con Parte de mi De mi familia Tengo parte De mi familia judía ¿Ok? En Los Ángeles La familia Cohen Gente a la que nosotros Le tenemos mucho cariño Mucho cariño Y ahí también Volví al colegio Eh Y estudié En el Hathorne High School Donde Donde estudiaron Los Beach Boys Una locura En aquel entonces Mis compañeros de clase Tenían el pelo largo Hasta atrás Era rubio Rubio Hasta atrás Eran unos Unos heavy metal Una gente Re contra Re contra Re contra Rock and roll Loco Lo más rock and roll Que ustedes Yo no he visto Más rock and roll Que Me acuerdo Y en aquel entonces Aparece Aparece Una banda Llamada Los Chili Peppers ¿Ok? Eran 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 Niños Loco Tenían Nosotros teníamos 17 18 años Estos flacos Tenían 21 22 Llevaban Más o menos 3 4 años Pero ya estaban Loco Ya estaban En el redo Ya estaban Pegando The Whiskey Go Go Para que ustedes Entiendan The Whiskey Go Go Ni les digo Lo que es ese bar Loco Ni les digo Puta Ahora si que me cansé Vamos a aguantar Un poquito Acá Ay Es el brazo De la fractura Loco En Los Angeles Loco Eso fue una locura Una locura Con mis amigos Nos íbamos A todos Para eso En aquel entonces No había mucha No había No es que no había mucha No había inmigración hispana Todavía En Estados Unidos De una manera tan agresiva Ok Recién estaban comenzando A llegar las primeras familias Inmigrantes Era muy raro Estamos hablando Del año 83 Esto ya es en Los Angeles El 80 fue El tema de Chicago Ok Y yo era más niño Todavía Me acuerdo que fuimos Al concierto De Van Halen Que presentaba Jump Ni les digo Lo que fue ese concierto Una locura Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Recuerdo cada momento De ese concierto Y fui con una banda Todos mis amigos Eran todos americanos Algunos hacían surfing Me acuerdo Pero eran Estaban todos De la cabeza Loco Pero claro Venían de buenas familias Familias constituidas Generalmente Todos mis amiguitos Tenían al papá Y la mamá Había una chiquita Una chiquita Que paraba con nosotros Que era Que era de familia hispana Que los padres Eran divorciados Me acuerdo Era muy raro En aquel entonces Recién comenzaban Las familias fracturadas En Estados Unidos Pero me acuerdo Que no había nada De videogames Que cosas teníamos En aquel entonces El Atari Que a estos flacos No les interesaba Un carajo El Atari Les chupaba un huevo Nada de esas cosas Todo lo que les Todo lo que les interesaba Era la música Y el rock Por supuesto Nada de música rara En aquel entonces Recién Recién Se escuchaba Que en Nueva York Había unas bandas Que empezaban Recién A tocar un poquito De rap Pero un poquito Un poquito Casi nada Era muy raro Ojo El rap realmente Aparece a comienzos De los noventa Con fuerza Y después Se transforma No es que se transforma Sino que abre Una suerte de secuela Una división Al hip hop Que básicamente Representa lo que es La música De los morenos Es una cultura Una cosa muy loca Pero las cosas Que me tocaron Vivir en Los Ángeles Me acuerdo que Esto es una locura Conocí unas Unas chiquitas Del Hollywood High School Del Hollywood High School Y me acuerdo Que en aquel entonces Me había visitado Un gran amigo De Lima Una familia Muy prestigiosa Curiosamente La familia Viene del Cusco Jorge me había visitado No voy a decir su apellido Pero me había visitado Jorge En Los Ángeles Y con Jorge Salimos con estas chiquitas Me acuerdo Del Hollywood High School Nos encontramos en Hollywood Fue una locura Una locura Me acuerdo Ir desde Hawthorne No, me acuerdo Que mi primo Mi primo Richard De esta familia Judía A la que yo había llegado Nos trasladó Hasta Hasta Hollywood Me acuerdo Y estaba reclamando Un poco Porque no estaba Tan de acuerdo Que le pidiéramos Tantos favores Era un viajecito Largo Desde Hawthorne A Hollywood Ustedes calculen No sé No sé si será tan largo Pero No me acuerdo Cuál es la distribución Me acuerdo De Santa Mónica Venice Todas esas ciudades Santa Bárbara Me acuerdo Que me gustó mucho Newport Beach El tema Es que salimos Con estas chiquitas Estas chiquitas Eran Oh Yo en aquel entonces Estaba pensando Ya 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 había comenzado A leer Lo mío era la lectura Loco Estas chiquitas Eran unas balas Men Ni les digo No les digo más No les digo más No les digo más Estas chiquitas Eran unas balas Eso es todo Lo que les puedo decir Anyway Y son decisiones Y son decisiones Que tomé Loco Siendo muy jovencito Un viaje a Chicago Siendo un puber Y un viaje a Los Ángeles Siendo un adolescente Esos dos viajes Loco Esos dos viajes Marcarían el derrotero De mi vida Esos dos viajes Marcarían el derrotero De mi vida Cuando llegué a Lima Ya no había más nada Para mí Lo mío era Ya el exterior Y es ahí que salgo A Buenos Aires No, creo que hago Hago un par de ciclos En la Católica Y di vuelta Entre Buenos Aires Y la Católica No sé cómo logra Probar unas baterías Que era una locura Era una locura La Católica Es una universidad Este Es una universidad Para el nivel peruano No da para más ¿Ok? Pero hay que rendir Los exámenes Así que bueno No sé No sé Aprobé unas materias Y de ahí Salí para Buenos Aires Donde ya hice mi vida Hasta los Hasta los 35 años Regresé En alguna oportunidad Al Perú Me acuerdo que Uno de mis regresos Dicté en San Marcos Fue una experiencia Muy linda El año 97 Ya como profesor universitario Me tuve que Me ofrecieron tres materias Los chicos estaban muy contentos Nunca me voy a olvidar El examen final Cuando les dije Que el examen final Era Oral Y los que querían No podían rendir En inglés Los alumnos Se volvieron nuevos Los alumnos No lo podían creer Cuando comencé El examen Cuando comencé Tuve que comenzar El examen a medio día Y terminé Casi entrada A la noche Porque claro Mierde Ese ruido El garaje Porque claro Obviamente Tenía que tomarme Un tiempo Con cada alumno Escucharle Escucharle decir Cómo entendían La materia ¿Ok? En aquel entonces Yo dictaba Recursos Humanos En San Marcos Estudio un tiempito Fue una experiencia Muy linda Muy agradable Muy linda Muy linda El nivel era muy pobre Era pobrísimo Me costaba dictar Dos o tres me entendían Y un día le pregunto A una de las A la que más me entendía De mis alumnas Le pregunto Dime una cosa ¿Cuál estuve? ¿Cómo es si me entienden Las locuras que yo digo? No, este El profesor Miguel me dice Lo que pasa es que yo leo la Biblia Me dice ¡Oh! Miércoles Y ahí entendí Cómo es que Cómo es que Tenía los recursos Para entender Todas las barbaridades Que yo decía ¿Ok? Anyway Anyway Voy llegando a mi casa Loco Quería compartir con ustedes Un ratito Mi barrio El grocery shopping Que acabo de hacer Voy llegando a la casa Ven Qué cosa loca esta De llegar a tu casa ¿No? Se te cayó todo Por eso Qué cosa loca esta De llegar a tu casa No hay nada Como estar en tu casa No hay nada No hay nada Como estar en tu casa y entonces esas son decisiones muy locas que tomé en su momento tienes todo? y entonces eso es lo que le agradezco a Dios tomar esas buenas decisiones tomar esas buenas decisiones que es lo que me permite ahora tener una tranquilidad y ahora la decisión que se viene 2024 dice que son las elecciones vamos a ver ahí vas ahí vas ahí vas y entonces esto era muy chiquito loco y entonces eso me dio a mi la plataforma para tirar para adelante y hacer todas estas locuras loco la vida me trajo una sorpresa con el tema de mi mujer una sorpresa muy dura, muy dolorosa no hay nada peor que ver a un ser humano al que tu adoras con todas las fuerzas de tu alma loco deteriorarse tanto loco hasta el punto de está perdiendo el pelo mi esposa como ustedes no tienen idea loco es una cosa tan triste verla peinarse a veces trata de peinarse lo poquito que le está quedando de pelo es una cosa horrible pero Dios sabe Dios sabe porque miren lo que es South Beach loco miren lo que es esto esto es una locura esto es una locura este es el retorno a mi casa cuando voy a retorno este es el puerto de Miami para que ustedes tengan una idea más o menos de lo que es esto anyway vamos cortando este video ya está todo listo anyway Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga